El pasado regresa, capítulo 10 Anthony golpeó suavemente la puerta de la habitación de Candy, con una pijama en su mano Permiso, aquí te traigo esto, aunque va a quedarte grande, está bien, gracias Creo que arruiné la pijama de Archie, dijo Candy, no te preocupes, no le importará Ha sido una noche larga, deberíamos de irnos a dormir Técnicamente ya es de día Anthony se le quedó mirando sin decir palabras, solo lo observaba Se veía tan hermosa, con todo el cabello alborotado y húmedo Sentía un gran impulso por probar nuevamente sus labios ¿Sucede algo? preguntó ella No nada, solo te observaba Corrió un rizo del rostro de ella Estás preciosa Candy se ruborizó Y más aún cuando recordó lo que había hecho Nunca pensó que actuaría así Se sintió avergonzada, haciendo un intento por cambiar de tema ¿Me contarás por qué estuviste lejos de nosotros? Mañana, ahora descansemos, te prometo que mañana te contaré todo Anthony se agachó y le dio un beso en la frente Que descanses, Candy Gracias, tú también Después de una noche tormentosa, el sol se hizo paso y brillaba intensamente Los pájaros no se hicieron esperar para cantar sus hermosas melodías Pietro se levantó exaltado No entendía qué hacía durmiendo en la sala ¿Me quedé dormido, Antonio? Salió a toda prisa en busca de su amigo Cuando se topó con la tía abuela ¿Sucede algo, joven? Di Angelo Buon, Giorgio Señora Elroy me quedé dormido ¿Ha visto a Antonio? Sí, él está trabajando en el jardín desde muy temprano Muchas gracias, permiso Anthony estaba dando los últimos arreglos al jardín Cuando se percató que alguien estaba detrás de él Volteó a ver y era su amigo Veo que terminaste sin mí Sí No pude dormir nada ¿Cómo está Candy? Durmiendo Anoche las cosas salieron un poco de control Anthony le contó todo lo que había sucedido sin obviar ningún detalle ¿Qué? ¿Te besó? Shhh No hace falta que lo grites Y digamos que tú aprovechaste la situación No seas tonto Pero no lo pude evitar Igual sé que todo se debió a la emoción del momento Ella tiene a Terry y yo... ¿Y tú qué? Tiene un poco de fe, amigo Nunca se sabe en las vueltas de la vida Pietro puso su mano en el hombro de su amigo Bueno, cambiando el tema El jardín quedó muy bien Y eso, que no lo terminé contigo ¿Crees que la rosa se adapte y florezca? Sí Sí, una vez lo hizo Y lo volverá a hacer Dijo Anthony contemplando su pequeño retoño de flor Será hermosa como ella La tía abuela estaba en la sala Bordando unos pañuelos de seda Concentrada en su tarea No se había percatado de que Candy está observando Es un hermoso color, tía Candy, ¿has despertado? ¿Cómo te sientes? La tía dejaba de lado su bordado Bien, creo Algo confundida ¿Has hablado con Anthony? ¿Sobre lo que sucedió? Aún no Me dijo que lo haría hoy Candy se acercó a la señora de la casa Rozando el pañuelo Con la punta de los dedos Se siente tan suave y delicado Realmente es un hermoso color ¿Quieres preguntarme algo, niña? Dijo la tía con un tono muy suave Tendría que preguntarle a usted, tía ¿Por qué Anthony tuvo... Estuvo tan lejos de nosotros Por tanto tiempo Ven, Candy Siéntate a mi lado Te contaré la historia Candy Se asombraba con cada palabra que decía la matriarca De la familia No podía creer que fuera capaz de hacer algo así Solo para separarlo de él Cuántas lágrimas Cuántas plegarias se escucharon por su causa Era doloroso Candy trató mil veces de ganarse el cariño de la tía abuela Pero todo era en vano Siempre había algo que la tía Elroy Le desagradaba de Candy Ella sabía muy bien que si no hubiera sido por Albert Hace mucho tiempo que Candy hubiera dejado de ser parte de la familia Andry Pero cuando la señora se detuvo Vio como su mirada dura Se nublaba A veces cometemos errores Solo por proteger a los seres que amamos Y el mío fue muy grande No soy nadie para juzgar la tía Sé que lo hizo por amor Pero creo que nadie merecía esto Y no hablo solo de Anthony o de mí También Archie, Styr Y hasta usted misma Candy se levantó No hay que pensar más en eso Él está con nosotros Y para mí sigue siendo un milagro Candy Hay que levantar el ánimo Y mirar de ahora En más hacia adelante Candy mostraba una vez más su fuerza interna Parece pequeña Que nadie te doblega La tía sonrió Bien Ahora necesito cambiarme Puedo estar No puedo seguir con esto todo el día Tía, ¿cree que es posible que mande al chofer para que vaya a la residencia donde me hospedo? ¿Para que me traiga algo de ropa? No te preocupes por eso Albert Entraba en ese momento Iré yo mismo Albert, buenos días Candy se la acercó con una mirada intimidante ¿Con qué familiares del extranjero? No debí de confiarme ¿Sabía que atrás de esa señorita tan educada? ¿Cómo te has vuelto? Todavía estaba la pequeña curiosa y traviesa Ja 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 Tienes razón Queda mucho de esa niña en mí Archie Styr ¿Están en la casa? No viajaron a New York Vendrán en unos días Fueron a traer a Annie y Patty ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Albert casi lo olvidó Discúlpame Con Lina Hoy teníamos una práctica Y ya no puedo ir No te preocupes, se lo diré Bueno, me voy Nos veremos en un rato Adiós Ah Almorzaremos todos juntos ¿Verdad? Claro Lo haremos en el jardín Anthony tiene una sorpresa ¿Por qué no vas a ver? Albert miró a su tía Ambos sonrieron Claro Antonio y Pietro Estaban tratando de mover unas macetas Muy pesadas Cuando Anthony sintió un roce Y un ardor en su espalda Aush Creo que me lastimé Déjame ver Está sangrando Mejor quítate la camiseta Traeré algo para cuidarte Te voy a curar No No creo que sea para tanto No digas más Toma Moja Moja la espalda Así quitas el sudor Ya vuelvo ¿O prefieres Que le diga a Candy Para que venga a curarte? Deja de bromear Pero Pietro fue en busca del botín Encontró el botiquín Cuando se encontró de frente con Candy Ella lo miró extrañada Ese rostro Le hacía familiar ¿Dónde lo había visto? Pietro la miró Y sonrió Fue esa sonrisa la que Candy reconoció Tú no eres aquel joven ¿El jardinero italiano que trabajaba en la casona O'Brien? ¿El mismo? ¿Cómo has estado? Esto se está poniendo más extraño ¿Qué haces aquí? Bueno, si me acompañas al jardín te lo contaré Candy acompañó a Pietro hasta el jardín Fue cuando su rostro comenzó a ruborizarse ¿Cuál podría ser la razón? Anthony se estaba refrescando El agua parecía jugar en su espalda Cada músculo bien definido Su tono bronceado Hacía parecer que el sol se hubiese perdido en su piel No es un niño Se dijo Candy Queriendo ocultar su rostro Y a la vez Acomodando su cabello Que estaba más rebelde de lo inusual Anthony Escuchó un ruido Y volteó a ver Apenado de estar sin camiseta Se apresuró a colocársela nuevamente El roce Está sobre la herida Pietro se acercó a su amigo Haciéndole un gesto para que se sentara ¿Qué herida? ¿Te pasó algo? Solo un rasguño Con unas espinas Pero no es nada Candy, ¿me podrías dar una mano? ¿Ya quieres? Mira, tú eres enfermera Pietro sabía Lo que conseguiría con esa petición Aún no Pero no será difícil Déjame verte No Te molesté Te ensuciarás No lo haré Ven y déjame ver tu espalda Dijo Candy con un tono autoritario Está bien Vaya que tienes carácter Siempre fuiste Una niña fuerte Bueno Si no les molesta Me retiro Candy dejó a Mi amigo en tus manos Mira Dejó a mi amigo en tus manos ¿Cómo se conocieron? ¡Ja! Es una buena historia Amigo Te la dejo todo a ti Nos vemos después De acuerdo, nos vemos Adiós Candy Me alegro volverte a ver El joven de ojos grises se marchó sintiéndose victorioso Adiós Pietro Necesito Que te levantes la camiseta ¿Así está bien? Era incómodo tratar de curarlo con la camiseta puesta Y sería más incómodo si se la sacara Será mejor que te la saques El rasguño empieza desde arriba Bien Gracias por hacer esto No debes agradecerme Esto te arderá un poco Mira, y te va a arder un momentico, ¿sí? ¡Auch! ¡Arde mucho! Ansoni se quejaba Aguanta un poco más Tan solo el sutil contacto con su piel Aceleró su corazón Bien Ahora voy a colocarte una venda Y esta noche La volveremos a curar ¿Cómo conociste a Pietro? Lo conocí en Escocia Me ayudó mucho cuando estuve en silla de ruedas La tía abuela me contó todo Se me adelantó Ansoni agachó la cabeza ¿Sabes por qué salí adelante, verdad? Ansoni la tomó de la mano E hizo que se sintara junto a él Fue por ti Cada día durante cinco años Solo pensaba en ti Cuando recuperé por completo mi fuerza Así decidí volver Intenté muchas veces verte Pero cuando lo hacía Parecías realmente asustada Entonces Dejé que pensaras Que era tu imaginación Creo que provoqué Atormentarte un poco Y lo siento Lo siento muchísimo Está bien Se podría decir Que valió la pena Es como un Milagro Que estés aquí conmigo Se ruborizó con esa frase Con nosotros Ansoni acarició su rostro Y dibujó cada línea en su mente No quería que el tiempo pasara Y lo enfrentara con la realidad Tenía miedo de volver a No quería olvidar tus bellos ojos De que me olvidaras Te extrañé cada minuto Durante esos cinco años Jamás te olvidaría, Anthony ¿Me extrañaste? Sí Candy comenzó a llorar Pensé que el mundo Se acababa cuando Archie y Styr Me dijeron que habían muerto No encontraba consuelo en nada Contigo Se fue el brillo del sol El aroma de las rosas Nada era igual Mi vida se rompió en pedazos Ansoni secó sus lágrimas No llores, pecosa Mi hermosa pecosa Sé lo que te animará Ven Quiero mostrarte algo Cierra los ojos Candy hizo lo que le pidió Él se levantó Y la tomó de la mano Camina despacio Cuidado No quiero que tropieces ¿Qué es? Ah Espera un poco más No sé si lo habías notado Pero la razón Por la que estoy tan sucio Es por esto No me había dado cuenta Jaja Ábrelos Es No lo puedo creer Es una dulce candy ¿Verdad? Sí Pietro La trajo de Escocia Cuando volví Al primer lugar que fui Fue a Litwood Todas las dulce candies Se habían marchitado Pensé que sería lindo Que tuvieras una parte del jardín Que fuera solo tuyo El resto Estaba bien cuidado Pero quise cambiarlo Y los resultados son estos Eres la primera en ver Cómo quedó ¿Te gusta? Candy solo lo observaba No había perdido su dulzura Ni su calidez humana ¿Que no te gusta Candy? No es eso Gracias Candy lo abrazó con fuerzas Gracias por estar vivo Por seguir siendo tú Fue un abrazo enternecedor Anthony quería que durara para siempre Terry Esperando a su madre para almorzar juntos Siempre vestido para la vocación Algo sencillo pero elegante Buenos días hijo Eleanor Llevaba puesto el vestido color azul hasta la rodilla Con una pequeña puntilla Al tono al final de la franta Buenos días mamá ¿Cómo has estado? Bien querido ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu gran noche? ¿Candy fue verdad? Sí Todo salió bien Y Candy estaba hermosa Dijo Terry con un brillo en los ojos Estoy segura que sí Bien ¿Nos vamos? Sí Caminaron tomado del brazo El restaurante Quedaba cerca a la casa El día estaba hermoso Y querían aprovecharlo ¿Hablaste con tu amigo Albert? Sí anoche Una vez que dejamos a Candy ¿Y qué te contó? Cuando Anthony Tuvo el accidente Quedó muy malherido Su tía en su afán De querer protegerlo Y dejarlo de Candy Lo envió lejos Con su padre a Escocia ¿Pero por qué Alejarlo de Candy? Sintió que Candy Era la culpable De su accidente Eso es terrible Aún así No voy a dejar Que me conmueva su historia La realidad de ese momento Es que Candy Tiene una relación Conmigo No quiero perderla Es más No voy a dejar Que eso pase ¿Oyeron? Candy fans De Terry No la voy a dejar perder Yo Terrence Granchester Ja 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 Albert dijo lo mismo Por algo será ¿Y cuándo verás A Candy otra vez? Esa tarde Estoy muy ansioso La mesa del jardín Estaba lista Adornada con hermoso Arreglo floral Había un lugar de más El cual llamó La atención de Candy ¿Quién almorzará con nosotros? Preguntó Candy A la tía abuela Elisa Últimamente Viene muy seguido Está sola Sus padres Están en Europa Ah Hace mucho Que no la veo Candy miró a Anthony Y ese sonrió Espero que ustedes Niñas Ya no peleen Como antes Le dijo A la señora De la casa Claro que no tía Bien Me dejas más tranquila Junto en ese instante Elisa llegaba Buenas tardes Saludó Elisa Cuando vio a Candy La cara Le transformó Se puso muy seria Candy ¿Cómo has estado? ¿Ha pasado mucho tiempo? Es verdad Veo que estás enterada de todo Elisa se acercó a Anthony Tomándolo del brazo Con una gran sonrisa Continuó No es maravilloso Lo que tengamos con nosotros Lo extrañé tanto Ven a Anthony Ya que anoche Nos cenaste con nosotras Lo mínimo Es que te sientes a mi lado ¿Eh? Sí, está bien Elisa Espero no haber llegado tarde Albert También almorzaría con ellos Claro que no Dijo la tía abuela Elroy Albert le ofreció el brazo De la tía Para acompañarla a la mesa Bueno señorita Andri ¿Me permite? Dijo Pietro a Candy Claro que sí No pensé que Elisa Estaría tan cariñosa Con Antonio ¿Ah? ¿No sabías? Bueno resulta que Anthony Siempre fue el favorito de Elisa Se podría decir que hace mucho tiempo Éramos rivales De verdad Qué sorpresa Pietro se quedó observándolos Se sentaron Y el almuerzo Transcurría tranquilamente A Elisa no se le podía escapar La oportunidad para atacar Candy ¿Cómo van tus estudios? Preguntó Elisa Muy bien Gracias ¿Y Terry? Hace tanto Que no lo veo Candy Vio a Anthony Y de reojo Se dio cuenta De su cambio de expresión Bien Elisa Bien Elisa Él está muy bien Elisa Sintió todas las miradas Sobre ella Pero aún así No se inmutó Aunque la única mirada Que terminó Fue la de Pietro Él la observaba Con el ceño fruncido Parece que la obra Es un gran Debo decirte Que el papel Le queda de maravilla No la he ido a ver Pero conozco la historia Además debe de verse Muy apuesto ¿Verdad? Candy no sabía Cómo responder A esa pregunta Estando Anthony Frente a ella Albert con tantas veces Fue al rescate La verdad Que se veía muy bien ¿Verdad Candy? Albert solo sonreía ¿Qué? Candy sorprendida Sí Tía Tendremos que arreglar Un par de cuartos más ¿Sabías que tus sobrinos Traerán A sus respectivas novias? Sí Hablando de eso Hace mucho Que no las veo Será maravilloso Tener la mansión Con tantos huéspedes Albert consiguió Cambiar el tema De conversación Vio a Candy En sus ojos Se reflejaba la gratitud Terminaron de almorzar Y Albert le pidió A la tía Si lo podía Acompañar al estudio Necesitaba Arreglar unos asuntos De negocios Los cuatro jóvenes Se quedaron en silencio Ansoni se levantó Y se retiró Sin decir nada ¿Ansoni Sucede algo? Preguntó Elisa Pero este No le contestó Candy se sintió Intranquila Y lo siguió Elisa no quería Quedarse atrás Se levantó Para hacer lo mismo Pero Pietro La sujetó de la mano ¿Qué quieres? Dijo Elisa Desgustada Es lo que Te tendría Que preguntar Yo ¿No crees? Elisa hizo Un gesto De desinterés Trató de soltarse Pero Pietro La sujetó Con más fuerza Levantando De la silla Hasta puede ¿Dónde puede llegar Tu insensibilidad? Sabes muy bien Lo que Antonio Siente por Candy Y aún así ¿Nombras a Terry? Ella se sentía Indefensa Sus palabras Podían llegar Más lejos Que le dé Cualquier otro Nunca le importó Lo que los demás Pensaban Pero ese joven De ojos grises Podía traspasar Con un soplo Su corazón De acero A punto de quebrarse Recuperó la compostura Para huir de ahí ¿Crees que me importa Lo que tú puedas decir O pensar de mí? Pues no Me tienes sin cuidado Seguramente sí Pero déjame Decirte algo Niñita caprichosa No voy a permitir Que tus estúpidos Celos Yeran a Antonio Creo que no tienes Idea por todo Lo que él pasó Enfrentándose Cada día Sus propios demonios Pietro la soltó No tienes derecho A hablarme así Es verdad No lo tengo Pero sí Como un fiel amigo Tengo el derecho De protegerlo Si tienes algo Que hablar con Candy Sobre su relación Sentimental con Terry Hazlo en privado Antes de irse La miró directamente A los ojos Para rematar Dijo Es increíble Que me haya interesado En ti Tu veneno Puede borrar Hasta el más hermoso De los sentimientos Pietro dio media vuelta Y se fue Dejando detrás De él Una persona Totalmente perdida Porque así Se sentía Elisa Al escuchar eso Se dejó caer En la silla Y finalmente Se quebró Sus lágrimas Lo reflejaron Ese sentimiento ¿Puedo pasar? Preguntó Candy Después de golpear Suavemente su puerta Si pasa ¿Sucede algo? Si Quería saber Por qué te fuiste Tan de repente Sin decir nada Candy Creo que Lo sabes Me molesta El pensar Que hay otra persona En tu vida Me molesta Saber que solo Me he quedado Con el lugar De amigo Anson Y yo lo siento ¿Por qué? ¿Por querer Volver a ser feliz? Yo debería Disculparme Por haber desaparecido De tu vida E interrumpirla De esa manera Eres Feliz ¿Verdad? Creo que Es el momento No es el momento Para discutir esto Solo Una pregunta Candy ¿Eres feliz Con él? ¿Él te hace feliz? Candy agachó la cabeza No quería verlo Y no pronunciaba palabra Eran demasiadas cosas Para procesar Ansoni levantó su mentón Candy No tienes por qué Tener miedo De decirlo Sí Terry me hace feliz Por más que le doliera Escuchar eso Él se sentía tranquilo De que fuera así Eran casi las 5 de la tarde Cuando Terry Fue a visitar a Candy Como habían quedado En la noche anterior Pero para su sorpresa Se enteró De que ella No había pasado la noche En la residencia Donde se hospedaron Los estudiantes De enfermería Tú eres Terry ¿Verdad? Soy Lina Compañera de Candy Sí Vengo a verla Pero me dijeron Que ella no pasó La noche aquí Sí es verdad Se quedó en la mansión De los Andry Yo misma la llevé Es más Esta mañana vino Albert El tutor de Candy ¿Lo conoces? Sí lo conozco Como te decía Vino para buscar Algo de ropa Gracias Terry se dirigió Furiosa hacia la mansión ¿Qué clase de juego Estás jugando Ansoni? No voy a permitir Que te entrometas En nuestras vidas Se decía Para él mismo Ansoni Y Candy Bajaron juntos Al comedor Para volver a reunirse Con Elisa y Pietro Pero solo encontraron A la joven Ligan Secando sus lágrimas Elisa ¿Estás bien? Preguntó Ansoni Extrañado Sí por favor Discúlpame Con la tía abuela Me voy a casa Dile que no me siento bien Espera Elisa ¿Sucedió algo? No Si me disculpan Elisa se fue Sin despedirse Candy Te dejo un momento Necesito ir a hablar Con Pietro ¿Si Ansoni Pasa algo? No, nada importante No te preocupes Ansoni Subió a la habitación De su amigo Tenía el presentimiento De que él Era el responsable Por el comportamiento De Elisa Mientras ellos hablaban De lo sucedido Candy aprovechó Para ir al jardín A contemplar su regalo Teresa Sionó su coche Esperó unos minutos Antes de bajar Quería calmarse Primero Para ver a Candy Recordó Lo que su madre Y Albert Le habían pedido ¿Qué era? Controlar su genio La ansiedad Que tenía Era muy grande Pero no tanto Como se enojó Candy Estaba sentada Frente a su dulce Candy Perdía sus pensamientos Cuando escuchó A Charles Discutir con alguien Disculpe Pero no puede pasar Sin ser anunciado Solo serán unos minutos Terry se presentaba Ante Candy Con una mirada Muy desafiante Ella está realmente Sorprendida De verlo Terry ¿Qué haces aquí? Charles No te preocupes Puede retirarte Gracias Si señorita Con permiso Terry esperó Que Charles Se fuera ¿Te molesta Que haya venido? No Claro que no Solo me sorprende ¿Por qué? Creo Que habíamos dejado En pasar la tarde Fui a buscarte Y me dijeron Que te encontrabas aquí Desde la Asia Desde anoche Terry no dejaba De verla directamente A los ojos Quería intimidarla Y no Y lo estaba consiguiendo Si Quería despedirme De los chicos Antes de que se fueran A New York Lo siento Por haber desaparecido Así ¿Quieres que salgamos Ahora? Necesito contarte Algo Estoy seguro Que sí Candy tomó La mano De Terry Y comenzaron A caminar Él notó Que alguien Venía Imaginándose De quien De quien Podía ser Se detuvo La volteó De espalda A la puerta Que daba el jardín Y la abrazó Con fuerza Terry Candy Apoyó la cabeza En su pecho Siempre se sentía Protegida Cuando estaban juntos Hay algo Que tengo que decirte Anthony Se quedó paralizado Por la escena Terry levantó La vista Y se miraron Fijamente Muy desafiantes El joven rubio Se sintió derrotado Y se marchó Solo quiero llevarte Lejos de aquí Ven Espera De eso tengo que hablarte No quiero irme Terry se sentó Enfadado Por la repentina Declaración de Candy Terry Tenemos que hablar Pasó algo anoche No me vas a creer Pero Anson Basta Vendrás conmigo ahora ¿Qué? Déjame explicarte No necesito explicaciones Terry agarró Con fuerza La muñeca de Candy Y se dirigió A la salida De la mansión En el camino Se encontraron A Albert Saliendo del estudio Quedando sorprendidos De que el actor Estuviera allí Buenas tardes Terry ¿Qué sucede? Creo que Esa es una pregunta Muy obvia Albert Espera ¿Qué te ocurre? Ni siquiera sabes Lo que voy a decir ¿Por qué te comportas De esa manera? Candy no se imaginaba Que él todavía Estaba aquí No sabía nada De esa historia ¿Qué me quieres decir? Que tu querido Anson Estaba vivo Y sacó el sarcasmo De adentro ¿Cómo sabes eso? Candy estaba desconcertada Con lo que acaba de escuchar ¿Hace cuánto lo sabes? ¿Es importante eso? Contestó Terry irritado Sí, ¿Acaso era la única Idiota que no lo sabía? Candy miró a Terry Esperando una respuesta Pero no decía nada ¿Por qué me lo ocultaste? Candy Ansoni llamó su atención No te enfades ¿Podemos hablar unos minutos? Candy sintió con la cabeza Pero Terry no la soltaba Terry puede soltarme por favor De mala gana Hizo lo que le pidió Ansoni miró al actor Y le dijo Serán solo unos minutos Ambos se dirigieron a la sala Ansoni le hizo un gesto Para que tomara asiento Él se agachó Y sujetó la mano de Candy Candy No te enfades con nadie No digas eso Es lo que es Yo le pedí a Terry Que no te dijera nada Al igual que Albert Y todos creo que actúe Egoistamente Perdón No tienes por qué disculparte Creo que le doy una disculpa Creo que sí Ahora será mejor que vayas Te está esperando Además tienes que volver al hospital ¿Es verdad? Nos veremos pronto ¿verdad? Claro que sí Candy salió más tranquila Y se fue con Terry ¿Nos vamos? Sí vamos Los dos se marcharon Terry abrió la puerta del coche Para que Candy subiera Pero ella se quedó inmóvil ¿Pasa algo? Preguntó confundido Si me olvido algo Ya vuelvo Regresó corriendo a la casa ¿Candy sucedió algo? Preguntó Albert ¿Dónde está Anthony? En su habitación Candy se dio las escaleras corriendo Dentro del cuarto de Anthony Sin golpear Él la miró Perplejo No entendía lo que pasaba Ella lo abrazó Y dulcemente comenzó A acariciar su cabello ¿Me dirás algo? ¿O nos quedaremos así? Sin decir palabras Candy Prométeme que no te irás Que no vas a desaparecer De mi vida otra vez Candy no lo haré ¿Mañana nos veremos? ¿Es lo que quieres? Sí Y pasado mañana Y el día después Y el día siguiente también Y todos los días Anthony sintió que el corazón Le dolía Respondió Su abrazo con ternura Y le dijo Entonces mañana iré a verte Pero solo un momento De seguro estarás ocupada Y no quiero interrumpir Tus estudios Está bien ¿Entonces es una promesa? Sí Lo es No quiero interrumpir